Muy buenas amigos youtubers a un nuevo vídeo de Persona Trailer o a continuar con la historia después de esta visita a Tártaro el día 1 de enero después de la edición con Ryoji, vamos a ver las personas que podemos funcionar, ocupar las tres plazas de personas y vamos a ver si mejor algunas cositas, atributos antes del final del juego y las personas fusión, fusión de Hada, voy a tener una plaza todavía vale 10.70 Euro Nebiros Oshatayu Nebiros Vean los ataques que tengo de cada uno Hostia, comandé No se puede usar aún No se puede usar todavía No se puede usar aún No se puede usar aún No se puede usar aún es ahora la misma del otro no me convence ninguna es la persona esta no importa perderla me va a bajar me la puse a mi me la tengo ahí mas 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 Ah, tío, el nivel 72 no es nada Ahora dejamos entonces El nivel 72 ¿Qué haré entonces? En la próxima visita a Tartalo Yo tengo que buscar al El enemigo, sé que estás mucho tiempo en Tartalo y te ataca Como el segador del 5 No juego con el segador del 5 Estoy un buen tiempo dentro de De mementos y no me llega a salir nunca Me está dando las noticias Se trataba de un encuentro organizado por un grupo perforilioso La policía quiere confirmar Vale Mañana, el 2 de enero Media mañana A ver qué hacemos Vamos a jugar Maiko, Nozomi y trabajo Quiero pasarme el día jugando y también quiero Takoyaki No creo que se fortalezca Con Maiko nos queda un día Vamos a repasar el vínculo social como lo tenemos Ya sabemos en este mes extra que tenemos Está el 31 de enero Que es lo que nos falta El grupo está bien Con el compañero también está bien Con Fuca estamos en el 4 Odaquiri en el 10 Hemos hecho muy bien Nos queda uno Un Karim El Daletismo 3 Esta la tenemos fastidiada 4 5 6 7 8 9 9 9 9 Es prácticamente imposible que consiga avanzar Dejamos de atrás el pasado y hablemos como adultos Solo porque tú eres mi seguidor número 1 y eres el mejor amigo de Durmed que podría tener Pasamos con su emits Su tiempo Vamos a apretar a ver si Consigo otro Otro de esto Pero La música está más chula así No depresiva No importa ni escucharme Mi estómago está llorando de pena Pero eso no es lo importante ahora mismo Pues sí que está en voz delgado No ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 132,000 En serio es un estafador, de verdad Yo creo que me lo había pedido de broma Es la técnica Vamos a la torre tártaro Así empezamos en adelante con fuerza Es que si nos planejamos ahora Me podré más nervioso Pues realmente no vamos a ir a tártaro Vamos a estudiar Prueba al lado para recibir una copa de revista Viendo a mi Dios Me ha hecho estremecerme Pero he aprendido nuevos puntos para atacar a donde más suena Creo que he aprendido a examinar al enemigo Antes de quebrar el primer golpe La emboscada mejorada al atacar al enemigo Con la espalda Ahora tendrás la posibilidad de infligirle al buste sin falta Hostia, no he escrito el... Acá llegué a estos domingos, bueno Eh... Es domingo Lo de Maya cuando... ¿Porque Maya? No lo he visto ¿Maya me sale como completada? Sí Lo siento Ya estoy otra vez Tengo que pasar en un momento ¿Te importa quedarte conmigo hasta que se me pase? No te importa Gracias Chook No te importa N ¿Te importa tú? ¿Dónde? 誰かのために書かれた話では足りない 僕は相当にわがままなんだろうね 君とのことも同じさ 君は僕に会いに来る そして僕のためにそばにいて 僕のために有限の時間を使ってくれる そうやって君は僕に贅沢をさせる だから僕は君が好きだ 君が好きだ 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 5分 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 10分 ごめん またここで会いたい 4分 1分 5分 2分 6分 4分 5分 5分 6分 4分 はい 6分 4分 5分 5分 No se puede hacer nada, de nada. Niado. Está llenado. No tengo el enlace de sitio web con un ninja para aumentar la agilidad. Este vendía algo también. No tengo. ¡Miras o no! Este mierda vendía esto. ¿Pasarmas? ¡O alto! Te va a apuntarme las armas. ¿Puedo saber que necesito por las armas? vamos a descubrir esto es mi que nos librará del sufrimiento que está cerca todos nos precios, perpetuamos nuestros miedos y miserias y dejamos que nos controlen el link nos indicará el camino y nos salvará a todos sin embargo el blog lleva un tiempo sin actualizarse de programas la batalla que nos espera el 31 de enero la vacación se pierde están terminando no tenemos que quedar con nadie el santuario estará con la Maiko vamos a apretar es lo del papel vale 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 . No se puede. ¿Dónde estáis? ¿Qué podemos venir? Presidente, Kuroo, ¿sabes? Es bastante curioso de plaza. No, no, me preocupes con por la tienda de KOLA. Me gustaría que me senti, pero aquí está la hora la ciudad de Asamble. ¿No? No, no se puede, pero no lo dejo. Me quedan muy tarde de que lo dejo. No, gracias. ¡Tenemos que cuidar de los hombres también! ¡Ah! ¡Todo bien! ¡Quiero decirle a ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué es lo que se le hace? ¿Tienes algo que se le hace? ¡No le hace! 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 ¡No le hace mucho! ¡No le hace mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Es posible que te podamos llevarnos a otras veces! ¡No le hace mucho! ¡No le hace mucho! ¡Nos tenemos que estar lineado! ¡Oh, te quie se los detenidos! ¡Se acuerdan que lo nos haces a través del mundo! ¡No le hace mucho! ¿Sabes que�ías que este es el momento de la persona de los dos que no se han conseguido en la tierra, como el año pasado, la gente de la tierra en el Naganaki, la gente de la tierra de los que nos han perdido, estábamos en el lugar de la tierra. Pero la gente que se rara, se le llamaba a la tierra. Pero se le llamaba a los dos diferentes, eso no se ha dado cuenta. Pero, como yo creo, se le daba un lugar que quería ver la tierra. ¿No es verdad? ¿No? 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 Bueno, lo que malo es que hay un rato de los enemigos de la gente. ¿No? Si, no, si te lo haces. ¿No? 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 No. ¿No? No. ¿No? 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 ¿Qué es lo que se ha hecho en este caso? Yo soy un hombre de la policía de la policía. Los hombres que han tenido la confianza, los que han tenido la capacidad de usar su fuerza, ¿no? Gracias por ver el camino. Gracias por ver el camino. No hay que decirle nada, pero no hay que decirle nada. 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 La pregunta es que el jugador tiene que tener un jugador de las 10. Es decir, también es un jugador de la América. No importa si se trata de que el jugador tiene un jugador del mundo. Si se trata de un jugador de las 10. Estas sonido de la marea de las 10. Pero sí, también es un jugador de 10. Pero si se trata de un jugador de las 10 en el mundo, bien, así que la gente está haciendo un jugador de las 10. La verdad es que el rey se le dice. ¿Dónde está el rey? ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ...¡No, no! ¡Narimos a ello! Parece que incluso ya sea eso, pero estaba en el área. P Verso a que descubieramos un momento, y por ahí estamos en mí. Pensamos, no solo, por eso siempre me kwirás. ... ¡ Yo ya sea tuerecht. ¡Vas luck �uró! No, eso es lo que estoy de controlado. Y cuando estuviera muy lejos de ti, aunque tú noaneously fuertes siempre por tu revozalos. Así es. No te olvides que no te olvides. Venga. Venda para manos. Si, si. ¿En qué hora estás? No, si. 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 A ver. Si. Si. ¿Qué? Si. 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 ¿Qué te doy sol, si? Si. 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 A ver. de batalla. Has bajado un poder sobre vínculo consenado ahora puedes fusionar a Horus, dios de los cielos. Tía 5 Tengo mensajes Puede ser un poco repetido pero si no tienes planes vamos a algún sitio juntos Claro, algo funca. Mejor que gana el otro. La película está increíble, lo que me ha sorprendido es que no hayan mejorado los efectos películas hoy en día se pueden hacer maravillas. A veces me preguntan después de que nuestra tecnología haya superado ya la imaginación humana. Hablando de películas. ¿Quieres ver las películas en el cine o ver el nube de en casa? En el cine. Vaya, sí que te gustan las moscadas del cine, eh. Bueno, es que las altavozas del cine son mejores que los últimos en el televisor. Parece que nunca se ha divertido, voy abriendo un poco más sobre ella. Gracias. Vemos ya, he hecho, quería comprar especias y condimentos nuevos. Antes voy a pasar por la zona de tiendas, nos vemos luego. Después de irme a buscar, tendré que ser. Bueno, a la zona de tiendas volví a la residencia. El tiempo se pierde yendo a la residencia y ha dado 2x3. Venga, con otro... Una otra persona. Anda, punto. Bueno, dije que... No hay planes, vamos a la tarta a los doces. Aquí está... Pero Moro está comiendo. Aquí está viendo la revista. Voy a saltar, te lo va. Voy a saltar, te lo va. Te subo el nivel. Objeto. De aca. Venga, vamos. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos. 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 Vamos a ir. Vamos. Aumenta en dos la agilidad de una persona, se puede usar en personas de los aliados Dale ¿Esto tenía una? Bueno, me parece que tenía dos Bueno, pues lo hemos dado a... A Yukari ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos derrotado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! 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 Mira, 72. ¿No me dejamos ser antes de la persona? Pues 72. El cofre. ¿No? ¿De nuevo? ¿No? ¿No? La puerta Un triple cabezón ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se apeló la frente ya porque... ya lo agarramos ¡Ambaraza! ¡Ambaraza! ¡Suscríbete! No hay nada más. Tiene este piso. Tiene la galleta a las sombras. Capos. Tratado de coger. Tiene la galleta. Tiene la galleta. este limpe yo no puedo ver una alfa de tanquea en el enemigo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Taneme! ¡Cállate! Vale. ¡Ojo! ¡A ver, ¡alábulos ya! ¡Nomada! ¡Quéكos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Nomada! 你ся embrió ¡Oh! ¡Abbene! ¡Abbene! Punta al ataque, a muy disminuido la defensa. Punta al ataque, a muy disminuido la defensa. ¿Puedes hacer el análisis de este enemigo? Punta al ataque, a muy disminuido la defensa. ¡Abbene! 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 ¡Oh, bien! ¡Abbene! ¡Abbene! ¡Ambene! ¡Oh, ¿quérukt Radio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! Podemos seguir o nos quedamos aquí en los 340 euros. ¡Suscríbete! 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 ¿Es que tengo persona o es la persona? No solamente una persona nueva pero solo una persona nueva ¿No es como otra persona nueva? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.